hola hola a todos bueno vamos a empezar ya pues este modelito del turbo pro con el santi que no vaya bien entonces a mi santa y teniendo motores aquí vamos a hacer eso a la rápida ya está así allí es anuncios del santi si ahí estoy yo a tu izquierda a mi izquierda adelante adelante y si adelante y a tu izquierda había abierto al 116 y ya te vi es que como este aeropuerto está más descuidificado no 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 claro te veo si a ti te veo en el post falla no falla nada con las escudas del vídeo porque yo no bueno cerrar aquí puertas yo solo tengo de categoría no pero no tiene que ver con la textura que tu uses si no la mtl muy bueno bueno aquí vamos a prender baterías, inverter, propella ya te contactaste con... no voy a cuadrar aquí ya para contactar con todo yo me voy detrás tuyo así que estoy esperando que me... si ya hay aquí yo creo que... vamos aquí a aprender esto un cafecito para la gente voy a ir configurando este para allá para allá hablar no creo que no me falta nada según lo que vamos a quitar este un momentico vamos a ir a 1.0 vamos a calibrar aquí la cabina 1.9.0 me va a enojar ahí esto es de cabina perfecto vamos a escuchar los motores ahorita perfecto a ver que me falta armado trata trata esto que olistín bueno la próxima gente pero si hay aproximación todavía si así está todavía con pablo y eso no se quita de por ahí a pablo nosotros el cierre recibió y eso que no está grabando y es que entró y me vio el calcín pero bien a 1 207 creo que ya la tengo con figura voy a aprender aviónicas aquí en 3 hay todos saliendo de 3 van a salir de iva de iva que sí vamos ponerme igual aquí el 1 1 0 0 a ver con cual me da confirmar altitud ya ha puesto la altitud 1 9 si vamos configurando aquí ya me conecto con él listo yo creo que ya pasaron las 6 minutos ya si conectar la 12 y 32 son las 12 y 40 listo ya cumplí las 6 horas en puertas 1 9 0 configuramos como está la el altímetro de armenia 30 a 30 30 38 30 perfecto vamos a meter la ruta Si, si te enseño Luis como se hace rápido ¿Para borrarla? Si ¿Metiendo el mismo el otro o que? No, te vas a menú Y en menú te aparece delete flight plan Ah Pero bueno, no pregunta Eso, ese muchacho ya aprendió mucho Vamos a cargar entonces El de... aquí Armenia ¿Dónde está? Ah, no lo metí aquí No lo he metido Muy bonito Vamos a meter el de Armenia acá Ahora sí Vamos a configurar aquí, actualizar Armenia Naval aquí Armenia, neiva, enter Perfecto procedimiento Departure Enter Vamos a salir, dijimos por Tolimaunus Tolimaunus Si Si, Tolimaunus 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 Aquí está Enter Tolimaunus Enter Y vamos a... Y vamos a... Whiskey 18 Está a girar todo Aproximación Aproximación Aprender Seríamos la aproximación Ah, bueno, ahorita la configuramos Usana 3 es Usana 3 Usana 3 es la aproximación, ¿cierto? ¿Puede serlo? Sí Sí Sí, sí Usana... Por la... 20, ¿cierto? Sí 20 Usana... ¿Y por qué no me sale? Bueno, sería esto Pero no, así la usana 20 Entonces tocaría Aproximación Y... A ver, arriba Hijo de pucha Voy a poner... Va a pedir permiso ya Porque yo lo puse a la 6 en cuenta Solicito más permiso para prestar más No, 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 sí No, 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 no sé Hágale que yo iré atrás de usted Me sacé eso Yo voy a conectar Usana... Usana 3 dijimos, ¿cierto? Usana 3 o Usana... Sí, Usana 3 La única que... Listo Lo alto Autorizados a puesta en match y retroceso Luego vamos por vía Bravo Hacia la pista 2-0 Viva Virtual 1-1-6 Vamos a encender este aparato Error Link engaged Nap lights Pereira, aproximación Buenos días Aquí Viva Virtual 1-1-8 Con información Delta Bordo Inviando plan de vuelo Instrumental hacia Neiva Virtual 1-1-8 Aprobado plan de velocidad Neiva Salida normalizada Tollin 1 Bravo Nivel de vuelo final 1-9-0 Y me responden 1-0-4-4 Plan de vuelo aprobado Salida normalizada Tollin 1 Bravo Nivel de vuelo 1-9-0 Y respondemos el código de seguridad 1-0-4-4 Para el vía abierto al 1-1-8 Vía abierto al 1-1-8 FPS, sí, por si me llega a dar una caída Ah, pero no No hay problema Ah, bueno Sí, igual vamos Creo que Tú no lo puedes configurar Sí, pero sí Igual no deberían poner el mismo nivel de vuelo Tres, sí, 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 El pushback No Tierra copy Por favor muéstrame donde quieren ir Muéstrame donde quieren ir Voy a ir aca Quiero ir aca Quiero ir aca Tierra copy El remercador esta en camino Voy a apagar la nota La aviónica otra vez para que no me consuma bateria Todo esta configurado El twin El twin esta un poquito arriba Perfecto Vamos a iniciar el FCA Ah combustible No no Atamos aquí sin combustible Bien bajito que esta Vamos a poner por una hora De por dios Juan Imaginate Luis salir con 25 minutos Y el vuelo que es mas de 37 minutos Voy a poner unos 10 Unos 7 con eso Y el pilot Siguiendo en laguna hoy ¿Era porque mañana es festivo o que? Jajaja Listo Ande vuelo Prendemos el Enamorao Enamorao Eh ¿Por que me aparecio aquí que lo correcto fue el setting word airport? Como asi Aquí encargamos Ok Todas Todas puertas y con puertas están cerradas Preparados para conectar No me esta saliendo el nombre Cito mio A tocar mi encheque Ok Como esta la cosa es ¿Por que no me hizo el nombre? ¿El compitado? ¿Namira? Listo para retroceso y puesta en marcha vía virtual 118 Listo para retroceso y puesta en marcha vía virtual 118 Desactivo el tren de estacionamiento Vía virtual 118 Arremeto puesta en marcha a discreción Vale Lo voy a retroceso y puesta en marcha a discreción vía virtual 118 Lo voy a retroceso y puesta en marcha a discreción vía virtual 118 Lo voy a retroceso y puesta en marcha a discreción vía virtual 118 Lo voy a retroceso vía virtual 118 Entonces ahora si ya me voy detrás tuyo yo hasta ahora estoy prendiendo el motor izquierdo Ah si yo ya voy a retroceso Comentando retroceso Puedo encender los motores Puedo encender los motores Listo Esto va para retroceso Hey Quit blinding me with your landing lights Turn them off Ok Hey Quit blinding What? What happened? Ya esta What? Why? What? 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 Oh Eh si yo te veo puesta la altlandca Al ya Si Al ya A Ah ya la señal o indique, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa individual asegurado en la versiona de su ventanilla a esta durante el despegue, recuerden que es prohibido fumar a bordo y el deshabilitar los dispositivos detectores de humo va contra la ley es considerado un delito, no está permitido el uso de equipos electrónicos el despegue, los sentidos y el despegue, los teléfonos celulares deben estar apagados todos modos, hay equipos que no incorporan este, que no los diéramos permanecer apagados gracias por preferir viva virtualencia y esto, lo entiendo hecho es para el lado El es caña, eh. Eh, Juanan, me me apareció. Battery CHG. Operación completada. Activen pleno de estacionamiento. Eh, naranja. Cargando. Cargando, sí. Porque ya la empieza a cargar. En amarillo, ah, ok. Y ya colocate inverter 2. Sí. Ya lo coloqué. Member joined. Dos? No, el número uno. Número uno, sí. Arriba. Ah, ok. Pero eso va a inverter 2, para que... O sea, él, él, él arranca con inverter 1. No lo pone inverter 2 cuando ya se encendió los motores. O en vuelo. Pero total. No lo pongo en inverter 2. Ah, ok. Ya lo pongo en inverter 2, listo. 1, 0. ¿Para que el inverter 2? Sí, yo. Para que el... Que no cargue el motor 1, sino el motor 2. Ah, ya, ya, ya. Listo. 1, 0, 4, 2, listo. Listo. Pero cuando vayas a rodar me avisas, Juan. Listo. Pero cuando vayas a rodar me avisas, Juan. Listo. Soy... Sí, ya. No puse... Ya voy a pedir la... Para... Para... En esta pista rara. Sí, sí, sí. Listo. 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 Mi alfa es un 1-1-6, red por... posterior... red por alfa, mantengo en espera alfa para... Después de mí Vamos por alfa y manzanas para llegar a los otros dos alfa Alfa se está primero acá a la izquierda ¿sabes? Si Buenas noches, pero en la aproximación ponen su FIGICO 701 con información Delta Nos encontramos listos a copiar plan de vuelo hacia Bogotá, el Dorado Internacional El Master Caution, no se lo quise en el frente FIGICO 701, autorizado plan de vuelo... Porque está cargando el tránsito Ah, ok Y el de vuelo final 2300 y me responden 1-0-4-5 En el vuelo pasado no, la verdad Sí Estamos autorizados para... Bogotá, el Dorado Internacional de Salida a Pedreira 4 Alfa, posterior del paso Eh, mantenemos unido al final Sin restricción de usted, se responderemos al código ALFA 1-0-4-5 para PIDICO 701 PIDICO 701, eh... Veloción correcta, QNH 3008 Vamos a hacer en 0-2, ¿cuánto? Estamos al disfarro y monitor por ser marcada Sí, 0-2 El maravó listos armado y encendido, pico 701 QNH 3008, gracias Es que si, no, que yo tengo la pista como corrida No, amigos míos, que yo en la pista más cortida que el de vuelo Por ahora, si, mal hecha Reclamarlo a tu amigo, a tus grandes desarrolladores No, a los desarrolladores de strength, sí Me robaron la platica que hicieron ahí de presupuesto Ahora a ver Luis como a volar, a saltar de bueno cuando despegue No, 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 no Dejan tener que Derr�� de pista Que no le entendí Que ruede por Alpha y mantenga antes de pista antes de entrar upfront vamos a guardar para el mar tenemos en el bus desesperado de los alumnos notifico en punto de espera pista 02 vía de tal 118 vía de tal 118 vía de tal 118 viento calma de armenia autoriza despegar pista 02 autoriza despegar pista 02 para el vía de tal 118 vía de tal 111 vía de tal 114 vía de tal 124 Eh, va a ser que bebo el chile. El linea, ¿quién lo ha visto? Ya va a salir, amigo. Santi. Dale, buen chile. Muy bueno. No. 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 Nos fuimos de aquí, como sea, no sé, a la de Dios. Eh pucha, rampa que nos espera allí. Cómo la voy a volar, ni idea. Eh pucha, eso fue de una, ¿sí, vio? Pa' que aprenda a Luis, como, dale ahí. Sí, como coge uno ahí de bueno. En el aire, vio a ir tal, uno, uno, ocho. Vio a ir tal, uno, ocho, trasponde en el modo Charlie, continúe según ruta plan. Qué mal, vio a ir tal, vio a ir tal, uno, ocho. Listo. A ver, no acá, salir, directo. Vierta el 1, 6, que, rué por, bravo, va, trac, 0. Turbo, bravo, bravo, tra, para la pesta, la pesta, el 3, del 3, del 2, 6. Dijo bravo, pero yo estoy en alfa. Sí, eran alfa. Dijo yo, no sé, esas pistas están como a guardas, la longa. Tren de atarrizaje, arriba. Eh pucha, ya me estás viendo esto y el tren. Vamos. Voy a poner last landing Strokes Listo Bueno Vista Llegará a este punto 19.000 Ya, todo en orden Flams 1 Vista Encendidos Perfecto Vista 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 Señoras y señores, el capitán ha desactivado el indicador Arriba Tren arriba Aquí vamos muchachos, hombre Listo Se va a ir aquí porque... Un estirico en el NL, debe haber un 1.6 Un 1.6, contenedor en un ruta plan, libre ascenso para 1.9000 ¿Y qué, Juan Pablo? Juan Pablo, como pensando que mal decía el Santi Seguimos segundo ruta plan, ascenso a 1.1.6 Seguimos segundo ruta plan, ascenso a 1.9000 Seguimos segundo ruta plan, ascenso a 1.6, contenedor en un ruta plan, ascenso a 1.6, contenedor en un ruta plan, ascenso a 1.9000 En un ruta plan, ascenso a 1.6, contenedor en un ruta plan, ascenso a 1.9000 Seguimos segundo ruta plan, ascenso a 1.6, contenedor en un ruta plan, ascenso a 1.9000 Ya está cargando, verás que la pongo en el 2 No, yo la pongo en el 2, como dice Luis Sí, yo siempre la pasé en 2 Sí A ver aquí voy girando... Yo creo que me equivoqué de la salida Ah ok, yo lo tenía corriendo, para estirar poco ¿Por qué? Quiero mi papá 046, ahora sí, autorizado ¿No vas como yo? Autorizado hacia San Marío, Córdoba Ah, sí, tú a cuál Hacienda y mantener 13000 O sea, la salida para ascender a 119 1-046, el código atrapado Sí, pero es que yo no sé Tú saliste por Ampet y después te fuiste para Tolín Yo salí en un buen pista de gire y tomé De Tolín ¿Cuál tomaste? Yo tomé la de salida Tolín, sí Yo cogí Orta para 046, por el H3008 Cuando tengo corre, te llame listo, pues en marcha y remolque Y por AR901 Ya hice el giro Para coger hacia Ampet Se confirma 3008 Ampet a 12000 Ya volví a un 156 Ah, esto creo que sí Entonces yo le pongo aquí este Solo que yo te doy por otro lado a ti Estoy haciendo la salida Ah, pero es... No sé si... Será por noche Bueno, es que te hablas también Grabar las comunicaciones en el Team Stick Ya, 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 ya va a hacer el giro por allá Seguirá... Negativo, tendré que estar todos del Team Stick Te acuerdo con que se grabé las comunicaciones Ok, muchas gracias Papá lo está haciendo bien ahí Hombre A ver que ya, ya, ya puedo, ya puedo leerlo Ya, ya abrí la chucha Pdico 701 Pero ahí la aproximación nos encontramos sobre Starling Pdico 701 Ingresa a pista autorizado Bactrack 06 Ah, sigue Eh, acorde a Bactrack 26 Llamar, listo a la salida Llamaremos listos a la salida Pdico 701 Nos encontramos listos Autorizado para Bactrack Pista 12, gracias Apagamos luces de aterrizaje Pdico 701 No, mira, yo me salté Un punto Más, sí Eso no me vale, eso no me vale Exacto Sí, porque yo voy para AR903 Ah, si tú dices una vueltica ahí y ya Pero ya tengo la carta que está en la salida Pero bueno Sí En este momento sobrepasamos 10.000 pies No, y tú la tenías bien Sino que Tú sí pusiste Starling 1 Posterior a Bactrack Sí De pico No sé qué pasó No sé qué pasó Autorizado para Bactrack No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no 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 Si Sí Si Ahí la barra Pero no sé, no sé qué le pasó a Starling Tranquila, tranquila Member join Ah, bueno, aquí, ¿qué? Damas y caballeros, estamos ascendiendo a nuestro nivel de crucero. Por favor, permanezcan sentados con su costurón de seguridad agrochado hasta que el capitán apague la luz de advertencia. Ah, ya pasé, ampe. Este era el último punto, ya, pues, sigo para... Ahora sí sigues para el que yo voy, que es el AR-953. Ah, bueno, ya lo pasé, pues, sí, creo que ya lo sigo pasando. Sí, yo ya voy también para Tolín. Sí, ya, ya sigo para Tolín, sí. Ahí sí ya voy a subir a Tolín, a 19. Es que debimos haber salido por la 2-0, ese era... No, por la 0-2 salimos. Sí. Y en las cartas yo lo tenía en la puse, pero ahora ya... Pico 701, cae la aproximación, no se acostumbró, esto sabe despegar. Pico 701, bien tocado, más pico 08, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, pico 701. Telecom 301. Lo voy a poner aquí, me subo a 140, tres... ...pacio pero tranquilo. ah que altitud paso? 166, ahora voy para 167 ah ya esta ahora voy a 11 metros se me olvido poner la altitud indicada aquí, ahora si, no me vaya a pasar me voy a poner aquí en el IOS para que me regule y más o menos, ahí fue ahí es el que, lo puse menos ahora voy a poner vertical y la va a subir por aquí antes quedo muy abajo ay si ay si Pico 701 en el aire, 0615 solo, ascienda en 230, continúe según Ruta Plata, 30 y llamar listo, llamar sobre 1190 Pico 701, autorizado a libre ascenso a 230, confirmándole a llamar de nuevo por favor Sobre 190 Sobre 190, lo llamo de nuevo, Pico 701, gracias Ok, pero por qué me estaba poniendo esto, joda, me puso la pantalla negra, madre, como así Y ya había activado el... Pero si le había puesto a presurizar a 190 Y colórate el BLEED en auto ¿Qué? Colórate el BLEED en auto Ya no veo ninguno Bueno, un poquito es salir, viste a terme y te vuelves a meter y pongo el avión en descenso Lo pongo en descenso Ajá Y volvíme, estoy seguro Se sale y entra y ya comienza a ver, pero se te comenzaba a colocar otra vez oscura Si se me está aclarando Entonces lo pongo en descenso Claro, voy a tener que buscar donde hay oxígeno Y ahí sí, colocar la BLOBBLIC y todo lo que necesites y espera que se estabilice la presurización y después de otra vez subir Ahí están Ahí están Esto me pareció extraño Porque ya se está aclarando Me parece extraño que me pasara eso ¿En dónde? ¿Alguno le calibraste? Charly My Papa 152 pereira A ver Se hace que se mueva Chip Charly My Papa 152 Próximo Aquí le escribí Montes armados La santidad Me encuentro sobre el BLEED A nivel de vuelo 1 Los BLEED Y en un A 12.000 pies Para entrar En auto Matro Para hacer la Si, tengo en auto Llegada Matriz ¿Será esto? Charly My Papa 152 Por ahora lo tengo fuera de mi espacio Pero si yo sea puede continuar en frecuencia y llamar de nuevo cuando esté adentro Entra o lo llamaré cuando ya esté adentro Si, mira aquí, aquí ya tengo todo bien ¿Qué le pasó a eso? Pero si me está Un 1-1-6 Próximo a llegar a un parque de la gente Te estoy viendo porque obviamente tiene que ir aclarando Porque la está cogiendo el Cieno nuevamente Muchas gracias pues Si, pero mira que no le hice nada 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 Yo creo que no le hice nada Ya estoy cogiendo ahí Si, no sé si me pareció raro Habría dicho Con mucho gusto Con mucho gusto Ay, se conectó preciso la torre Ya pues no salimos Link disengaged Error Error Bueno, si Error ¿A qué altitud más, Juan? Ya, 1-9-0 Ah bueno, entonces tú me pasas Ya estamos a crucero Voy a subirle la propela Se la voy a poner a 19 Yo creo que creo que en un saludo Ahí está Yo creo que en el saludo 아 La bajó Sí que estoy a 12 minutos de girardot Bueno Ahí tú Oye, girardot Vamos a bajar un poquito Sí, que a 12 minutos Pero ahí tú me alcanzas Ah, ya me pasaste ¿Ya te pasé? Sí, sí porque como yo voy subiendo a esta hora No, 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 no Yo no te veo No, 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 no Ah, mira, ahí te veo Acá te alcanzo a ver Estás abajo Sí, estoy abajo Estoy de atrás Ahí te alcanzo a ver Ya será por las nubes que no te veo Pero ¿Cómo te pasé? Yo estoy de atrás Pues lo que ya vas a 17.000 Te estaba lo que ya vas Ah, ya te veo Estaba a 17.000 Con mágica te alcanzé Y te pasé Siento el piso Queda tranquilo No, y voy subiendo Y no No, no, ponlo No, no, ponlo Ponlo en Trata de mantenerlo en 140 Cuando lo tengas en 140 Activa celías Para que el T-sub te mantenga a esa velocidad Y ya se calibre el modo Y te sube a esa velocidad Pues obviamente la vertical speed se reduce Pero te mantiene velocidad Para que no pierdas la subida Ah, ok Pero yo voy a 160 ahorita Yo voy a 2 20 Ah, por eso A 110 Ya Por eso Pero como hacen ascenso Yo creo pues Para que regule Si asiento Yo voy a meter Te regula 140 Pero obviamente Entonces sube la tasa De Ah, como Yo estaba subiendo a 1500 ¿A qué tal? Ah, un metro Pues si Yo subía 140 Pero a 1500 Y obviamente el puce el IAS Para que me mantuviera la velocidad Ah, ok Listo Entonces ya Vamos a apuntar eso Para la próxima Si Yo siempre Lo que alcancé a ver y todo Cuando tú pones una velocidad Ya más o menos Que no se baje de los 140 Pones el IAS Y él va subiendo ya Sin preocuparse Sin reducción o velocidad Y la propela Pues ya cuando La pongo como A 117 revoluciones A 17 revoluciones Y el torque A 2200 Realmente cuando sube Va perdiendo torque Si 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 Y va a calibrar aquí Que me pase más de las 19 revoluciones Va a bajar un poquito aquí Ya 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 vamos en 180 Vamos a ponerle el cafecito A esta gente Y nos vamos A 9000 tenemos que estar en Usana No En donde En Usana Tenemos que estar a 9000 Ah si En Usana 9000 Es estan en este vídeo nadame nico que riso con lo del video se perdieron la salida y ese es el vizalara que nos avisabó jajaja gracias si, claro problema de andar enamorado jeje oye, no hizo el santi, va, mué a ver al santi por ahí vamos todavía me ves a ver si ya recorran no, pero está bien la... la X-Fax ella ¿no? que nace bueno, ya está burra de una morreria página ya es como la sexta vez que lo dije jajaja si es como desde las 3 de la noche que estoy diciendo ya ya, voy a parar, voy a parar jajaja no, 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 no es que ya es la 1 y 26 de la mañana si, esa salida se transforma si si yo voy a ir por agua y eso que se cuella atajo imagínese jajaja eh, santi, para que te mejoren los SPS así cuando estés en vuelo ya estable, nivelado, la cosa, piloto automático, todo bien te colocas en vista externa yo sí como estoy yo si si, enfocas hacia un lado que por lo general así como diagonal hacia arriba de pronto que se libera más el SPS si si, a lo general ayer día para que no capture los si, como tu siempre lo pones como, como, arriba no carga ah, no ah, no ah, no ah, que la salida yo creo que, no, 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 yo me lo pongo porque tengo menos del SPS no porque, claro, de todas maneras eh, como normalmente me va en 30 FPS cuando lo pongo con esa vista de la ventadina se me baja a 22 o 24 entonces mejor lo pongo en forma para que mantenga los 30 ah porque, como yo he cargado, el tanto del video, la cosa, esa, esa, me afecta me joder, cuando yo, cuando vuelo sin video, me mantiene casi los 30 FPS pero con video, se me baja a 22 bueno ahora es que yo creo que ya voy a tener que ir mirando aquí la aproximación es que ya es Juan Cesta volando voy a lo que ahí sabe no pues, estamos manteniendo como la misma distancia es que sí voy a mirar ya que la aproximación por San Andreas sería a 9000, sí a 9000 configurando, porque ya casi ya casi toco yo estoy a 10 millas de Girardot ¿tú ya pasaste Girardot? sí, ya gire, Girardot o sea, estamos a 10 millas y... lo voy a configurar para 9000 para 9000, 9000 9000 9000 ah bueno, entre Girardot de Usana son 20 millas, creo y ya configurándolo y vamos a ver el... UNH aquí, una... aquí el de Neiva uy, como que Neiva no me registra el UNH si miremos la página el... el de Iba aún está... donde si jajando el... 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 el Metal sí, el Metal el Neiva, Neiva Neiva... 29... 29... 29... 29... es el de Neiva ¿a cuánto estás de Usana? de Usana... 230... yo diría que ponla a ver... ya lo he dicho acá... pa 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 pa... mañana... No estoy a nada ya A ver aquí O sea la O sea la O sea 3.5 millas Ya voy a empezar a iniciar El descenso ya Si vamos como a 15 15 millas tu y yo Vertical speed a unos 1500 Más o menos Ya iba a ser al revés 1700 porque es hasta ahí Pegadito Vamos a pagarle el café a los señores Porque ya vamos a aterrizar Ha 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 No sé si te llamaba a este punto Usana Espera girar adelante Vamos configurando el DEVA de Neiva1158 ¿Cómo así? ¿Tenemos control? No Yo no entendí que... Ah, vas a registrar el... Si ¿Para la aproximación? Sí, pues acá me gusta saber, digamos, a... ¿Cuánto tiempo me marca? Ah, sí, más... Pociste nervioso, Juan, wey Sí, wey, pucha, yo con mágico bajo ahí Ah, no, ya se estaba alistando para comunicarme ahí con el hombre A ver cómo está este descenso Creo que va a tocar 9000, eh Ah, hijo de pucha, ya pasa Usana Pero pucha, la voy a ir muy rápida Claro Creo que llegará a 360 Creo que va a bajar más Creo que va a bajar a 360, más o menos La aproximación aquí está Se quiere llegar a 360 allí, eh, ¿no? No La aproximación aquí está Se quiere llegar a 360 allí, eh Sí Ahí está el VOR de Neiva 360 al VOR de Neiva, más o menos Sí La aproximación por... Vamos por la 20, ¿cierto? Sí, vamos a... Dice que yo llevo a 11 minutos a Neiva Dice que pucha, yo ya debo estar Sí, ya hay que empezar a bajar, eh Pues ahora chuzarle hacia abajo porque estaba ahí en guarda 14, eh Sí Hay que chuzarle Sí Chuzarle a esto porque... Ya pasé Usana Pucha En este momento hemos llegado a los 10.000 pies 3.600 Prenderlo ustedes Prenderlo ustedes Velocidad de altitud indicada siempre se me va pasando ese... Ese pequeño desliza ahí ¿Cuánto era el máximo? De velocidad en el... ¿En el qué? 240 Creo que 240 P3 Ah, 3... ¿Son qué? ¿240? Ah, pues se lo llega... Yo creo que es 240 Ah, pues se llega como al... No se no llega hasta allá Por lo mismo Por lo mismo En el... 240... Lo máximo es que llegas a 220 Ese pucha yo le ayudo a mí Igual ahí... Lo hace que yo en 190 más o menos Pero le va sacando los pistones que no tiene ay... Yo le... Yo le hago, no hay... Una repotenciación a los motores Ahí va, es muy chévere, me cambió el metal aquí mejor, me movió, me movió feito. Vamos a agarrir esa turbulencia para acá. Y ahí les salieron dos de... Les salieron tres aviones a C. Thomas y D. C. de Neiva. Ay, no seamos tan chistosos. ¿Tres aviones de Neiva? El uso de aparatos electrónicos y teléfonos celulares no está permitido. Escuchadillas, que tengo viento de aquí. Están volando con información. Se les va a tocar dañar la formación, cuando llegue. ¿Cómo? No, o sea, hay uno de la fuerza aérea, otro no tiene nada, avión privado, avión privado, pero... Ah, sí, ve, salieron tres junticos, pero eso ni pueden salir así siquiera. O sea, no sé si van a hacer tomas y despegues o van a hacer qué, pero... Pero ahí van los tres junticos y tienen el mismo alterno, el mismo destino y todo, o sea, como si fueran a hacer locales, o sea, de pronto van a hacer... Entrenamiento en algún área, o sea, o sea, intención de... Intención de tomas y despegues, ¿no? Como que se van a ir a hacer el entrenamiento en algún área y después regresan. Jonathan va a bajar de México para Vancouver. ¡Vame, tío! Ya están llegando. Yo creo que ya se están pasando. Jonathan que se durmió. Vamos a escribir... Yo creo que se durmió, no lo veo online. Bueno, ya, seguimiento... No, está de 7, está de 7. Ya confirmó. Sí, ya respondió. No, no, durmiéndolo, pero bueno. Ya está casi parando. Bueno, le faltan 26 minas para descenso, María, después de un vuelo de cuatro horas y pico. Steve, voy a escuchar a ver qué más, a ver qué más, Steve fue un malo que no vino. No, 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 no. ¿Quién ya conectó? Este muchacho. Me iba a aproximación. A ver, tengo más acá. Uno a cero Vamos a ver, si pongo a volar Si pongo a volar ahora mismo Hacer un vuelo De la Oh, caras Error, link engaged Responde en 1-6-7-0 Del kilo 5-2-3-2 Golfe a escuadrilla Buenos días Aproximación Neibaki Voy a abrir todo el 1-1-8 En aproximación Vista 2-0 ¿Va a qué aproximación tiene? Vista 3 En secuencia de contacto error 3510 Continúe de acuerdo Adicional Prevé aproximación Corrección autorizada Aproximación de oro Vistao se le reportará en final Contiene, nos vamos en aproximación Vistao 0 Notificaremos en final Vía virtual 118 Bueno, aquí voy yo entonces Buenos días Buenos días Neiva aproximación Vistao 116 en aproximación Hacia la ropa Neiva por Usana 3 Gracias Vistao 116 Buenos días Encuentra contacto radar 3500 pies Tiene acuerdo Notificará 10 miles para el bebé de nuevo Notificaremos 10 miles para el bebé de nuevo Otro que 5 3 2 2 Escuadrilla Vivo Siga para Telquilio 5232 5X2 Confirma transponder X-ray Es posible cambiar a transponder Charlie Y me lloví muy rápido A mi arma de velocidad Iba tan rápido Y yo voy muy lento No es mentira No, yo he ayudado como un ciento Viva virtual 118 Información de tráfico Son tres aeronaves Son un Piper 32 Romeo A Para el Escuadrilla no lo he estado a Tercato A Tercato A Y Para el A Entre Información de tráfico Información de tráfico Es un... Con un... Con un ritmo de discusión Un momento Se pasaron por el lado Se pasaron por el segundo Paso 5332 Escuadrido de copines de infecciones León de 310 El activo señor Volando con rumbo a Ortonio De lado 3... 2500 pies para mantener Víctor My Charlie solicitar regreso Al IVA 5232 Escuadrido 5232 Escuadrido 5232 Escuadrido Ya recibido Información de tráfico Bravoico 2-0 Vivo virtual Cinco millas A 13 en punto Corrupción 1 en punto Intentado lo tengo en presentación 5232 Gracias 5232 Escuadrido Ya va En la decisión ubicado 95 en 1 5232 Y.... Vivo virtual 1116 Vivo virtual Bueno... Por lo menos Ya cuando le dan clic A 1 A mi No... A mi... 220 Vivo virtual Vivo virtual Vivo virtual Vivo virtual Vivo virtual Vivo virtual 10mg ya es lo máximo que el avión se puede dar, verdad? Ah, 10mg ya es 1.800, virtual 1.1.6 1.1.6, información de tráfico 10mg a 1.1.2, escuadillo, spyper, zarapodo Información de tráfico, virtual 1.1.6 Listo, nadie se metieron ahí, entre nosotros dos Ay, nos veo Confirma para tú que si es paling más 100 No, no Para efectuar sobrepaso por entrenamiento 5, 2, 3, 2 Y en posición estamos 8 millas al cierre de la estación 2,500 pies visual Residua descenso, altitud de transición Aproba aproximación visual, quinto cero de aporte final Confirmar última transmisión para el 5, 2, 3, 2 Aproba aproximación visual, quinto cero de reportarán género para sobrepaso Altímetro 0, 1, 3 Corrección, qué pena Altímetro 2, 9, 9, 9 Están reduciendo, ya tengo la pista Autorizo aproximación visual, directa pista 2, 0 Podría confirmar el altímetro para 5, 2, 3, 2 Altímetro 2, 9, 9 Muy alto 1, 1, 8, vista 2, 0, y viento en cambio, autorizado aterrizar Autorizado aterrizar, previo a vista 1, 1, 2 Hasta que la aeronave se aplataforme y se haya detenido por completo Autorizado aterrizar, previo a ceremony, exato 2, 3, 2 Autorizado aterrizar, avos y vio a vista 2, 3, 1, 2 Autorizado aterrizar, tesoro de aporte lintera 4, 2, 1, 2, at 14, 1, 0, 3, 2 Opción, para comparar el aumento de ahorro, emerges en el 26, 4Н, 2 Autorizado aterrizar, atiende 3, 2 1, 2, 0, 0, 0, 5, 2, 3, 2 5, 0, 2, recibido a 1, 1, 6, indicados ¿Me habló a mí? ¿Cuál? 3 deterrizaje abajo, bloqueado, 3 verde ¿Cuál? No, creo que igual que estaba por detrás, de la escuadrilla esa Reduce a 8, 0, 5, 3, 2 Negativo, 1, 1, 6, indicados Correcto, es la presente velocidad, 5, 2, 3, 2 Dale papi, porque les voy pisando los talones Día virtual, 1, 6, velocidad indicada 1, 8, 0, Brasil, indica, Bravia, 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 Bravia ahora como hacemos la espera sagrado rostro en la carta como como dice en la cara la carta no dice con los 5 2 3 2 escuadilla primero sí indicado no sabes dejarlo en la carta del día 9 0 2 5 2 3 2 por restricciones de y por derecho y estándar una estándar aprobado en la ya que se aparece la espera bueno de la misma pero máximo 200 días dice que la altitud debería ser a 4 metros de 3600 y como la espera no la puedo programar ese cierto abandonando pista por alfa vía virtual 118 de una espera de una forma de hacer holding ayer en el vuelo que tiene una plataforma para el vía virtual de la estación y alejarnos 5 millas de la estación para luego volver a analizar el sobrepaso ahora siga pendiente anule a un poco ahora en corrupción anule a obtención de aproximación visual ahora mismo corrupción no sé 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 eso fue una maldad lo que hicieron doctor no sé no sé no sé mañana yo cuando nunca laps tiene 아무� مث Amanda entre algo otra r 누나 el no sé hora no Video LATIFICAREMOS EN FINAL VIO VIRTUAL 116 Ah, listo Estamos a... 9 millas Ah, siempre toque durito, cancha Ah, ahí te vi Te veo ¿A mí? Sí, puse la vista del aeropuerto y ahí te vi Ahí me toque... Sí, perdió en este aeropuerto Ah, ¿dónde estás esto? Ahí te veo, ¿no? Ah, para acá yo voy a caminar acá, por qué Sí, sí Sí, me enredé aquí con estas... estas líneas Y ahora las manos van ahí pegaditos, pegaditos, pegaditos Y a los dedos de cabina Vamos a ir canso de la pista aquí Bueno, ni modo, pero bueno, todo es parking brake Me puse a este modo Charlie, perfecto ya Me puse a la quitar la supercivilización, pero... listo, a cero Vamos a apagar acá Recuerda de esperarlo, seis minutos conectado Ah, exacto Ese es antiestapilo Me puse a la pilo No, lo parece que se me conectó a la pila El 16 cuando listo Hay tímetro 299 Tristado Se recuerda a ti, se lo olvida Se lo olvida Se recuerda a ti, se lo olvida a él Jajajajaja Bueno Aquí va a entrar a apagar ya Estamos a siete millas A siete millas ya debo empezar a bajar, ¿cierto Juan? Sí, es que me dormí en la... Cuando pasas el... Cuando llegas al BOR de Neiva empiezas a desimpliar, sí Aquí viva el 1-1-6 Viva el 1-1-6 Cuando listo P-C-O-C-2-9-9-9 Alamiento en calma Autorizado a aflorizar Autorizado a aflorizar P-C-O-C-1-1-6-6 Pajan los motores Bueno, vamos a descender un poco Leiva aproximación detectivo 5232 Podría confirmar la posición de la aeronave en aproximación En aproximación Se dice Deir de su posición no es factor He operado a la vista Muchas gracias en construidos Hola a todos Ya no necesitamos Aviónicas Apagamos Bueno la bendición Dios mío Que me salga bien este A mi me fue Hombrieguita Apaguemos ya Bueno voy a estar aquí ya Ahora vamos ya Sus palabras para que vuelen A ver como viene el sentiment Vamos a reducir que voy muy rápido Allá viene el viva Tal uno a uno Seis viene por allá En aproximación Vamos a desactivar esto Bueno Mío no vio Ya casi Ya casi Están en una Piper Un Navarro Y un 610 Cuánto es la elevación de la pista Asi que tal Dalmío Y dos Al ambos Acá 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 Y uno Y un Y otro Y un Y un Y un Y un Y un de la pista 4.000 4.000 4.000 A ver, la otra les pasa Son 1.000 1.400 1.400 Identificamos el sentinada virtual 1-1-6 Residuo virtual 1-1-6 Autorizado, bienfínca, autorizado tercera pista 0-2-0 Los otros amiguitos en el salón de vuelta Autorizado a la entrada de la pista 0-1-1-6 Vayan los amiguitos de la gente, vayanlos Es que el uno sube, el otro sube, el otro baja Bueno, Dios mío, que nos vaya bien con este aterrizaje, por favor Tengo que mirar como marqué Intenté Intenté No es cuanto me marco en el... Menos 207, pues... Siempre ha estado... Fuertecito de aterrizaje No es que se haga suavecito Aquí ya vamos Aquí ya vamos Me va a quedar... Me va a quedar... ¿Tienes que iras en la pista 0-2-0-2-0? Que es muy horrible Aproximación Hotel Quilo 5-2-3-2-0 Y a escuadrilla... ...10 millas... ...al nooo... Al sierra... ...Eco de su estación Solicita regreso para pistas 0-2 5-3 5-2-3-2 Confirma Para total Correcto Para total 5-2-3-2 5-2-3-2 Aprobo básico Reduzca a mínimos Información de tráfico Es un dado Corta pista Final corta pista 2-0 Muy bien el Santida Correcto Llamará final corta pista 2-0 Hotel Kilo 5-2-3-2 No Aterrice muy duro ¿Cómo que aterrizaste muy duro? Sí ¿Ya está? Ahí suave No, acá me marco Es que menos 500 ¿Sí? Sí Se trabajó mucho del 100 Hay que mantenerlo como entre el 100 Y que no se baje mucho hasta O sea que no pase el Es bajando suavecito Al final me quedé sin potencia Si Hay que regular mucho la potencia Y en el final Que no se baje mucho O sea que Viva virtual 1-1-6 Inicia maniobra O tener piso por favor Agilizamos Agilizamos Toda la vista Viva virtual 1-6-6 ¿Dónde viene el otro? Allá vienen los otros Agilados No Lambarre Este Lo cargó al Pues menos 500 Todavía te puede Ya Ya tú miras Pues yo No sé si alcance 5-2-3-2 Final Corta Pista 0-2 Acelerale 5-2-3-2 Ahí voy a Probar la máquina 4-2-5-2-3-2 Solicita Continuar Con la aproximación A la espera De pista libre Reduzca A mínimas Pendiente Pista libre Pendiente Pista libre 5-2-3-2 Ya no Te voy a Ya necesito Pero Cajo Pista libre 5-3-3-2 Pista C-2-2 Mientras Autorizado Aterrizar Autorizado Aterrizar 1-1 Hotel Kilo 5-2-3-2 De abiertal 1-1-6 Bienvenida Neiva Continúa El rodaje Plataforma Especial No Vamos Acer Rodaje Plataforma Especial Pista libre 1-1-6 Mira ya están aquí Ya bajaron Estoy tomando cafecito Aquí Con las motores apagadas Ahora espera 6 minutos Ah pero Cuando llegues ahí Establecido Puerta Ya Uy se me devuelve el avión Vea esa porquería No me trepa ¿O qué? ¿Puede hiciste la reversa? ¿Puede hiciste la reversa? ¿Qué? No No trepa Esta vaina Como así hay una loma No sé Acelera ahí Ya movió Se ya tapizaron también Pues se suponía que Vende manejado Un tiempo Del uno al otro 5-2-3-2 Abandona Y ahora 5-2-3-2 Bienvenido Nueva Médico Continúa Plataforma Descripción Precución Tráfico Plataforma Plataforma Aviación General Con precaución Hotel Kilo 5-2-3-2 Gracias Y otro Les pasos Por un lado Juntificamos Valle Virtual Virtual Universal Ya virtual 1-1-6 Control Finalizado 0-7 0-9 Sulo Que tengo 1-0-7 Ah Ah En Buenas noches Coales A través Control 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 Virtual Virtual Una Spanish Bienvenido Ciocito Casi Y ya no existe Estable No existe Presby Dos Ah, bioneticas de juguete Que se hizo el otro 3, 2, 3, 2, establecido en plataforma, muchas gracias Yo los veo con Ah, ya, saludo Gracias por el Gracias Juan, chau, chau Hasta la serna Si, la serna, si, ya se manque se metió por ahí no sé dónde matorral para la frecuencia no sé cuánto era molestia Ya pasé los seis minutos sin plataforma, ya es algo de desconexión, eso es santi hombre Sí, iba lo más de bien, yo no sé Tranqui, tranqui No, otra vez lo mismo del anterior, 760, ay yo pues no ¿Te marcó 760? Sí A ti te va a tocar, te va a tocar que te hagas prácticas de vuelo sin FSA Es a ti, le tienes que fijarte en el que no baje mucho el 100 Y cuando vayas como ahí, le iré cortando suavecito a suavecito Pero es que igual plugin le dice que golpeó duro y él vio que golpeó duro, debió cancelarlo Pero menos 500, pero menos 500 no le da peso A veces eso marca, yo he visto que cuando plugin marca muchos, porque te va a marcar un poquito menos, pero eso me ha marcado a mí Bueno, pero si tú sientes que el totazo fue fuerte, ahí no hay plugin que valga Es que me sonaron las ruedas, entonces cuando suenan esa vaina es que... Eso sí no lo he escuchado Sí, o sea, suena que cuando uno va bien, no Sí, yo lo he escuchado, ese de... Sí, cuando da duro, sí, pues no, pues voy a meter como un chillido por el toque de lápiz Pero... No, o sea, tú tienes es que hay que... Cuando vayas a tocar, no va a dejarle mucho, porque cuando tú le cortas ahí mismo, él ahí mismo pierde la sustentación Ahí mismo hace eso, los motores... ¡Pum! ¡Pum! Tienes que ir moviendo la... En la aceleradora ahí un punto suavecito, suavecito, ya que andabas quedas llegando a pista ahí Casi a tocar, igual no soltar del todo Y levantar ahí el morrito Sí Imagínate, yo ya trate como de aterrizar suave y me marco 200 No, este avión sí me ha dado duro, no friegue Pero es... Todavía tienes el... Toma IDP, toma IDP seguida Tienes el archivo, el... La situación que guardaste, practica con eso Sí... Sí, yo practiqué y ya lo tenía, pues... A... A 100, pero... Sí, yo me he dado cuenta que estaba desaterrizando Muy bueno Pese a que quieras conexión A mala repetición Ya... Cierto que ya... Listo, ya pasaron los 100 minutos A ver, voy a mirar el... Te desconecta y ahí se hace repetición Sí, ya, ya me desconecté Vamos a actualizar aquí el tracer privado En sí, yo no llevo ningún vuelo de categoría B Porque esos aterrizar no me los... No me marca el vuelo No... De 95% o no? De 95% no te lo marca No... 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 Ya, 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 ya... Seis anti... Y los anti... Y los anti... Y vas... Y vas... Y... Bueno, ya aquí me marcó, entonces vamos a revisar el tracker estuve en el parado, parado total en pista, a las 5.57 salí, 5.57, 5 a las 6, entonces quedé a 5 a las 6, bueno entonces vamos a mirar lo de la cosa, vamos a cortar ya aquí, el en vivo, ah bueno vamos a hacer la repetición vamos a hacer la repetición, la repetición, la repetición, la repetición, la repetición de la inscripción, la repetición, la repetición, la repetición PAGN DE LA que sea como medio tambaleo y ya acuai y ya 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 y 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